Bien. Perfecto, le tomo el número. Sí, yo anoto, dígame. Sí. 74. 74. ¡Que pongo la mitad de la toco! Sí, por favor, a ver. 11, 28. ¡Eh, voy a hablar mientras toco! ¡Voy a hablar mientras toco! 91, 44. 41, 94. 91. 91, 2004. Mañana es... ... 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 ¡Gracias!